Había un país lejano que sus colores perdió El verde, los bosques, el mar, el azul, las flores, el rojo, su amarillo, el sol Todo palideció y solo negro y gris quedó Las personas iban tristes en un mundo sin color Nadie reía o cantaba, pues no había una razón El hada del arco iris un día hasta allí llegó y quedó asombrada por la falta de color Entonces poquito a poco con su paleta extendió los tonos del arco iris y la alegría volvió Ahora cantan, bailan, juegan porque ya el sol alumbró El bosque tiene su verde, ahora reina el color Ahora cantan, bailan, juegan porque ya el sol alumbró El bosque tiene su verde, ahora reina el color Muchos colores sueñen siempre con muchos colores